hola hola amigos este es mundo android manía si quieres hacer que tu teléfono vaya más rápido en internet con un solo toque llegaste al vídeo correcto qué tal si vemos la intro mientras tanto y me va regalando un buen like y los que no estén suscritos váyanse suscribiendo al canal bueno ya estamos acá de regreso y algo clave cuando conectamos nuestro teléfono o cualquier dispositivo de internet es el dns el servidor de nombre de dominio este puede hacer que nuestro internet vaya rápido o vaya lento y vamos a entender cómo funciona antes de ir a la acción bien pero también les voy a dejar por acá un vídeo que había realizado de cómo hacer rápido nuestro teléfono en cuanto al rendimiento en sólo tres pasos para comenzar con este vídeo primero quiero explicarles qué es un dns el dns es aquel que cuando nosotros digitamos en nuestro navegador una página o abrimos una aplicación él va y consulta a qué ip oa qué dirección ip corresponde ese triple w que nosotros digitamos lo que hace es traducirlo a la dirección ip correspondiente que es la dirección real correspondiente a la página que nosotros queremos consultar él hace la consulta en internet y por lo tanto encuentra la página y nos retorna todo el contenido para ser cargado en nuestro navegador o la aplicación que estemos abriendo así funciona básicamente un servidor de nombres de dominio en el caso de nuestro teléfono él trae configurado por defecto el servidor de dominio o el dns de google aunque hay algunos dns alternos que podemos usar como es el caso de cloudflare que nos ofrece una mayor velocidad o nos promete una mayor velocidad y también nos promete una seguridad en los datos en el acceso si a diferencia de lo que pasa con google que ya sabemos que ellos usan nuestros datos para diferentes temas publicitarios bien entonces esto es lo que nos ofrece cloudflare y es un dns alterno y ya habiendo entendido que es un dns vamos a instalar el dns cloudflare en la play store encontraremos y citamos 1.1.1 encontraremos la aplicación es esta que vemos acá asegúrense que sea la de cloudflare porque hay varias una vez la instalamos ya empezamos a disfrutar de tener un dns alterno que no sea el de google por ejemplo cuando estemos detectando en lentitud en la conexión pues simplemente podemos cambiar dns en un clic nada más en un touch bien acá cuando la activamos si se dan cuenta parece un candadito y nos dice que la conexión es completamente segura y también la podremos desactivar cuando queramos es decir que no es obligatorio que tengamos que tener configurado el dns cloudflare todo el tiempo sino que lo podemos activar y desactivar dependiendo de cómo veamos que se comporta la red entonces creo que es una buena opción porque el dns de google o los dns que tengamos configurado por defecto pues a veces se congestiona un poco a veces presenta un poco de lentitud y es bueno tener una opción alterna para cuando abramos cualquier tipo de aplicación youtube redes sociales facebook el navegador entonces cualquier aplicación que esté consultando a internet streaming necesita hacerlo a través de los dns en mi experiencia usando esta aplicación llevo más o menos unos 20 días y si hay momentos en los que he detectado que la conexión mejora considerablemente con cloudflare sobre todo me gusta muchísimo porque estuve investigando y digamos que la filosofía de cloudflare es ofrecer confiabilidad en los datos y en las conexiones es decir que la conexión sea totalmente anónima y totalmente segura esto me gusta muchísimo no sólo la fluidez sino la seguridad en nuestra navegación si no queremos dejar de pronto ningún tipo de rastro bueno y este era el vídeo de esta semana espero me cuenten cuál fue la experiencia de ustedes si mejoró el internet si no mejoró aplicando este método de cambio de dns y recuerden que por acá se pueden suscribir los que no estén suscritos aún y por acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal y nos vemos hasta la próxima muchas gracias por ese apoyo chao chao y